bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy vamos con un top 5 de este arnold classic 2024 a ver qué sorpresas nos espera ya sabéis que este jueves empieza este arnold clásico este arnold sports como se dice ahora y lo voy a retransmitir con todos vosotros quiero que estéis presentes ya sabéis que bueno las retransmisiones es un punto que siempre me ha gustado hacer y aquí os dejo mis redes para que estéis al loro de cuando voy a empezar ni que decir tiene que os suscribáis y le deis a la campanita incluso también tenéis el canal de telegram que voy a anunciar siempre cuando voy a empezar a emitir de acuerdo venga pues nos vemos el próximo jueves para este arnold classic mientras vamos a comenzar con el top 5 de la categoría open arrancamos con marcelo de angelis más conocido como horse y a pesar de que es un culturista que tiene mucho músculo no lo veo todavía un culturista tan completo y a falta de ciertas poses que no le quedan también en la pose abdominales y piernas tampoco es que me guste mucho pero a día de hoy es una de las mejores piernas que podemos ver en la categoría open con un femoral tremendamente loco lo que pasa que hay cosas que a mí de horse no me gustan es más os diré que en sus redes tiene fotos bastante retocadas y no es por echarle hate ni nada ni nada de eso sino que es que siempre le ves de madre en instagram y luego cuando se aserúa el escenario pues pues no no llega y a mí hay dos poses en concreto la de esta que estamos viendo de expansión dorsal y doble bíceps de espaldas que no le quedan muy bien y hay otros culturistas que están más completos que él a pesar de que él tiene pues una calidad y una cantidad de músculo bastante importante y a pesar de ese tamaño esa condición y otras cuantas cosas tiene ciertos fallos como una ligera gine que no es para nada agradable ni tampoco una cintura exceptuando las cinturas que son en instagram que tendrá por ahí algunas cosillas y claro y otras luces y demás historias pero no lo veo por delante del que me parece a mí que va a dar una ligera sorpresa y es que estoy viendo a holinshead bastante bien comparándolo con horse a pesar de que tenga menos de algunas cosas en lo que es el físico en general yo lo veo más completo y veo más cosas en lo que es el físico de holinshead que no en el físico de marcelo de angelis horse a pesar de que jos tiene una amplitud brutal pero esa tifosis dorsal esa chepa que tiene uff lo hace desmerecer mucho la pose el isquio y el gemelo buenísimos pero holinshead que tenemos aquí una foto del año pasado con una condición que bueno habéis visto la diferencia de antes y ahora que antes tenía una condición bastante buena y si sigue así en el escenario hostia yo creo que por delante de horse puede quedar perfectamente si lo vemos también en esta pose de doble bíceps horse es una pose muy muy mala la de horse ya no tiene esa amplitud se le ve la cintura muy ancha y poquísimo detalle con un trapecio demasiado protagonista y los brazos que tiene los tienen muy asimétricos no me no me gusta para nada esta pose de de marcelo de angelis lo que sí claro vemos esa pierna que es descomunal y buen brazo o al menos uno de ellos pero el glúteo también un poquito por detrás a ver cómo se presenta holinshead y os digo algo mis notas si holinshead sigue este patrón que estamos viendo en los vídeos estos de cerca y con esa piel todavía más definido encima del escenario sí para mí creo que puede quedar por delante de marcelo de angelis y no no lo veo nada descabellado porque holinshead es un físico con formas muy bonitas con una cintura muy estrecha además que le veo esa forma redonda más llena un pectoral más redondo muchísimo más simétrico las poses de espalda no son poses flojas por eso le veo un contrincante directo a marcelino a marcelo de angelis por supuesto os digo que esto todo puede cambiar una vez lo vemos en el escenario y a saber qué hacen con la puesta a punto no porque holinshead no se ha caracterizado mucho por ir 100% condicionado pero los avances que le estoy viendo en estos vídeos si me hacen pensar que esta vez puede sorprender ojalá lo haga porque me ha quedado siempre con un sabor agridulce porque sé que tiene un físico para estar ahí arriba y en este arnold classic yo lo veo como una oportunidad de oro para él en cambio marcelo todavía le veo un físico por pulir y este físico ya se nota que está más curtido más hecho tiene esos cortes pronunciados no tan profundos en algunas partes pero sobre todo un físico muy muy redondo pasamos al top 3 y me diréis ostras pero es que yo veo a este como un poquito más pequeñito más vacío y si es alguien que no tiene mucho tamaño y ha podido ganar algo me esperaba que ganara un poco más de tamaño pero rafael brandao es alguien que tiene un físico muy completo y como estáis viendo muy bien condicionado con una piel muy buena y con más separación que holinshead por eso es un físico difícil de batir sobre todo si estamos hablando en un arnold classic donde prima muchísimo lo que es la estética y a mí rafael brandao me gusta mucho y en el escenario este es un culturista que hay que pensar un poco como al revés porque de cerca y en su instagram y todo se le ve más pequeño de lo que verdaderamente es luego en el escenario en el escenario se ven más grande de lo que es es curioso y esto me pasa mucho con brandao pero qué pasa que es un culturista que pose a pose no es que gane a los demás pero es que no tiene poses malas por decirlo de alguna manera por eso es alguien difícil de ganar porque si vas comparando pose a pose con rafael brandao lo que vas a conseguir es que joder te estés picando a ver por dónde lo pillas y no es un tipo masivo no es alguien tampoco que tenga unas estriaciones brutales pero claro un físico tan estético y tan compensado es muy difícil debatir tampoco penséis que es tan canijo rafael brandao que aquí es su cantidad de músculo tiene y ya lo he dicho puede dar un susto a cualquiera siempre yo por eso siempre lo he puesto delante de horse sencillamente porque me parece y como entiendo yo el culturismo yo lo veo un culturista más completo con menos fallos y que posea pose pues tiene un cómputo total mejor que horse eso que claro que el horse marcelino de angelis tiene ese plus por decirlo de alguna manera pues de espectacularidad de ese músculo de esa masividad no eso de que carece rafael brandao y como no tiene que venir aquí la eterna polémica uno de los físicos más masivos y más estéticos a la vez porque el tío de este no no se si pesa 130 kilos o 140 kilos bueno una salvajada samson dauda pero que yo pongo a samson en el número 2 porque todavía no lo veo superior a harry chopin creo que sí que nos quieren meter este físico sí o sí y la verdad que es una de las mejores estructuras y como formas bonitas desde luego samson dauda de unas formas muy bonitas pero el culturismo no sólo se sirve de eso ni de tamaño ni de formas ni de estética también tiene otras cosas y a mí samson me parece que tiene unas cualidades cojonudas me parece que tiene un físico acojonante pero que por delante de él hay chopin tiene cosas mejores tiene una condición mayor un músculo más pétreo también es más maduro muscularmente hablando tiene estriaciones por eso creo que jadi todavía es un poco más completo y que también tiene puntos a destacar como la piel la profundidad y la separación muscular que también es mayor y creo que por eso todavía samson no puede ganar a jadi chopin pero os digo algo y es lamentablemente una sensación rara que estoy teniendo y quieren que samson sea como una especie de nuevo roni o que sea la imagen del culturismo actual ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de más músculo puntocom y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10% de descuento así que por favor utilizarlo y quiero quedar una cosa completamente clara con samson a mí me parece una de las estéticas más bonitas que hay que decirlo y también un físico que evoluciona año tras año a pasos agigantados pero que todavía está un pelín por detrás también otro de los puntos negativos que hemos visto de él han sido las puestas a punto que las puestas a punto pues no han ido del todo bien cosa que se le han achacado bastante a milos porque soltaba muchísima agua en varios campeonatos pero también ha tenido detalles maravillosos mejorando su post in las transiciones ya sabemos que las hace ahí en planes espectaculares y que a él le gustaba muchísimo calle green como posador y ha cogido muchísimas cosas de él y le faltaba también pulir algunos aspectos del post in cosas que año tras año también sigue mejorando y eso hay que destacarlo y para nada hay que quitarle mérito de la evolución que está teniendo samson dauda pero el hecho de que evolucione no significa que vaya a ser superior todavía a un culturista tan grande de la talla de ha dicho pan mi digamos pálpito que tengo con este culturista es que en algún momento van a liar la parda estoy casi seguro pasamos al número uno de la lista y no podía ser otro que jadi chopin jadi viene con hambre no es que le espere un bocadillo de chorizo en el escenario sino que quiere ganar porque ha quedado segundo en el mister olympia viene con esa rabia y esa hambre de ganar el arnold classic yo lo único que temo en el físico de ha dicho pan que es que alguien que lleva compitiendo muchísimos años y a muy alto nivel y algo que he visto que ha mermado en su físico es el tamaño de sus piernas que tiene muy buenos cortes tiene buena profundidad pero están quedando un poquito por detrás del torso y eso para mí es lo que más me preocupa de jadi pero la piel que tiene la condición las inserciones son más profundas mejor condición que samson dauda hasta a día de hoy yo creo que pose por pose le saca diferencia en bastantes poses por eso no creo que pueda ganar samson siempre hay que guardar una posibilidad de que samson haya mejorado mucho que esté en la mejor puesta a punto a punto de su vida y que jadi pues no venga del todo afinado o pase cualquier cosa diga pues mira pues al final se lo lleva samson pero en líneas generales si se presentan pues más o menos como han estado en el mister olimpia yo creo que la obviedad es clara y jadi debería quedar por delante de samson pero ya os digo y os repito que con el tema de samson dauda nos quieren meter mucho ese tipo de físicos con estructuras y con líneas y con estéticas más agraciadas y el feo que lo han hecho este año porque yo creo que incluso en mi comunidad el 80% de la gente pensó que iba a ganar jadi y después de hacer otra encuesta incluso dijeron que también se mereció haber ganado ha dicho pan con eso os digo todo entonces creo que le han hecho un feo a jadi este año en el tema del mister olimpia y aquí el en arnold como le hagan otro ya sabe que el futuro que le espera va a estar jodido la verdad y bueno mis notas si te ha gustado el vídeo si te ha molado dale un me gusta suscríbete recuerda darle a la campanita sobre todo porque voy a retransmitir el arnold classic y quiero que estéis conmigo que nos lo pasemos de puta madre viendo el arnold hasta entonces mis notas y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico mi formación y muchas más cosas aquí tienes mi página web el nota punto es donde verás mis servicios el sistema de entrenamiento cosas que hago de posting y si quieres contactar tu nombre tu correo electrónico y el mensaje le das aquí enviar y contactas conmigo venga vamos al vídeo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo ah